Soy el guajol Es el guajol Es el guajol Es el guajol Y es el guajol Y es el guajol Asustará Por las calles Gracias 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 La pestaña 곧 Qué amor Las manos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy, por acá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!